Entramos en la misma sintonía para llevarte toda la alegría musical en tu día Super Estéreo 100.5 FM Saldrá adelante Con tus besos o sin ellos Saldrá adelante Como la mujer que soy Hola que tal amigos, los saluda su amiga Chesira Y quiero invitarlos a que este 27 de junio Celebremos juntos el día del padre en la ciudad de Vito Hidalgo Así que no se pierdan la programación de nuestros amigos de Super Estéreo 100.5 FM Porque tendremos muchísimas sorpresas y regalos para todos ustedes Les mando un gran beso, los quiero mucho, nos vemos el 27 de junio Saldrá adelante Como la mujer que soy Con la cara muy en alto No lo niego, te sigo amando Pero más me amo yo Oh 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 Gracias por ver el video